Manuel Contreras Quien creció en Nimajuyú La zona 21 Productora De grandes talentos Adelante Giovanni No lo dejaron realizar El tiro de esquina Contreras Ojo que le tiran cosas al mollo Entonces esto podría derivar A una sanción económica El equipo de municipal Se ha dado de esa manera En diferentes estadios El no tiene eso A veces no lo piensa de esa manera Por eso va a ser que ahí Le pide tranquilidad Porque eso les va a perjudicar En cuanto a una sanción económica Si siguen con esto El hábito lo puede reportar De hecho ya toma nota acá El comisario del partido Y es Drascardoza Que es el cuarto árbitro Porque no dejaron hacer El amoyo El tiro de esquina Se acerca a Brian Y le dice vamos de nuevo Llega Sequin Le pide tranquilidad A la afición de municipal Que es donde está mucho más cerca Por decir de esa manera La afición de carmesino Quiere ir el mollo No quiere acercarse Ahí está el asistente Número dos Julio César López Walter Robert Así que Tendremos que esperar un rato Porque no quiere ir el mollo A hacer el tiro de esquina Mientras conversa también Ahí el árbitro Y al comisario Justamente se van a movilizar A esa parte Para que pues Dejen hacer el tiro de esquina A José Manuel Contreras Bueno vamos a ver Sí igual Sí bueno Muchas gracias Ahí a Luis Giovanni Rodas En la parte baja Y el detalle entonces Tienen que pedir calma ¿No? Porque al final El tiempo Justamente eso El tiempo Se va agotando Bueno Aprovechamos entonces Para recordar Lo sucedido En los primeros 45 minutos A los amigos Que se están uniendo A esta transmisión De Tele 11 Nos preguntaban Sobre los anotadores Con gusto Los compartimos con ustedes Dani Dubón Preguntaba Sobre los anotadores Del equipo de Municipal Bueno Para los rojos Chucho López Colocó El primer tanto Y el segundo gol Fue de Pedro Altán Ahí las anotaciones Para el equipo de Municipal Ahí para los amigos Que preguntaban Dixon Díaz Sobre el equipo De comunicaciones Bueno Los goles Fueron de Azarías Londoño El empate Uno por uno Y el capitán De los cremas Justamente Quien tenemos en pantalla A José Manuel Contreras Él puso el 2 a 2 Todo eso Antes de irnos Al descanso En los primeros 45 minutos Para esta etapa De complemento Apenas se está arrancando El partido Que ya se está demorando Porque pues no se puede Reanudar el duelo Mientras no exista La posibilidad de que José Manuel Contreras Pueda levantar Pueda levantar ese centro Que dicen en la parte baja Luis Giovanni Rodas Ahora si se acerca Al mollo Pero pues ya nos comentas Que dicen los árbitros En relación a esto Entró la PNC Para tratar Es guardar Justamente Como se hace Los antimotines ¿Verdad? Ahí con Proteger ahí Al mollo Que no quiere ir Ahora dice Walter Si ahora ya vaya Entonces Porque se pone muy cerca De la malla Para tratar de proteger En el tiro de esquina Obviamente esto Ya le ha quitado Minutos al derby Varios de los jugadores Empiezan a hacer también Algún tipo de calentamiento Para no Enfriarse Ahora si Entonces se tendrá A realizar Robert, Walter Amigos televidentes El tiro de esquina A favor del equipo De comunicaciones Inconformidad Por el mollo Pero lo tendrá Que hacer de una U otra manera Si bien ahora El tiro de esquina Mete el centro Dentro del área Le va quedando Tiene que sacar Defensivamente Municipal Al final Márcase Que será Balón de arco Han pasado Exactamente 100 clásicos Desde el debut Del mollo En el 225 Impresionante 100 clásicos 100 clásicos